Amigos, y bueno, ahora sí, bienvenidos al bloque número tres del capítulo número once de este su programa boxeo analítico. ¿Qué se trata el bloque número tres? Lo que viene. Lo que viene. Y este fin de semana, para mí no hay ni más ni menos otra pelea más que la del tijuanense Luis Pantera Neri. Así mero. E invicto contra otro invicto, Brandon Heartbreaker Figueroa. Buen tiro. ¿Cómo la ves mi fe? Campeón contra campeón. Buen tiro. Esta sí va a estar buena. Va a ser un tirante. Esta sí va a estar buena. Cuando decimos que va a estar buena es porque va a estar buena. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Luis Pantera Neri viene de un receso de cambios en su vida, entrenadores y demás. Pero es un, es un cholo. Cuando él sale de cholo. Sí. Sale a tumbar al que se le pone enfrente. Así es. Y regresó a sus orígenes. Regresó a casa. Con el buen Mayelo. Regresó con Mayelo. Está trabajando duro y macizo a su ritmo. Pero bien. Va bien fuerte. Acabamos de hablar allí. Tuve la oportunidad de hablarlo la semana pasada a Mayel. Está bien. Qué bueno. Acostumbrado al Pantera Neri que estaba antes. El de casa. Que va a ir. Y te digo. Va a sacar sus raíces. Que va a ir a devorar. Va a ir a tumbar caña. Va a ir a devorar la presa. Sí, sí, sí. Así es. Él va bien. Qué bueno. Él va bien. Y este, aparentemente sí hemos visto que ahí está entrenando Pantera Neri. Esperamos sinceramente. Le deseamos todo el éxito del mundo. Todo el éxito del mundo para que... Como mexicano, ¿no? No. Como tijuanense. Digo, nosotros estamos de este lado. Digo, estamos al final del día hablando para todo el mercado nacional. Pero pues es compatriota de nosotros. Es local aquí con nosotros. Es este, es paisano. Dirían por ahí. Pero... Es que él trae otras raíces, Franco. Él es otro tipo de boxeador. Él se identifica con otra comunidad. Con otro, con otro tipo de aficionado. ¿Sí? Eh, 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 Pantera. ¿Por qué? Porque es más barrio, pues. Si te digo esto es porque es barrio, ¿por qué? Es más barril. ¿Por qué? Él viene de una, de una colonia aquí muy mencionada y es brava el barrio donde él vive. Es barrio bravo. Los módulos de Otay fue una de las colonias entre los del 3, el 4, el 5. Y luego latinos, ¿no? Y luego latinos, mucho, mucho emigrado. Ahí está. Es un barrio muy bravo. Es un barrio muy bravo que desafortunadamente te rodeas, te rodeas de toda esa comunidad y no pones pies de plomo y te puedes caer en lo que desafortunadamente a su compadre Gallito Quirino le tocó. Que paz descanse. Que paz descanse, ¿no? Virgil, sí. Sí. Y es un barrio que le gusta la pachanga, la pandilla y todo eso. Entonces, para que él salga de esa comunidad y llegue a ser lo que es el Pantera Nery, este sí es un ídolo ahí en la colonia, ¿eh? Sí, sí, sí. A este sí lo quieren y lo quieren bien. Toda la banda. Sí. Todo el barrio lo quiere y lo quiere bien. Y lo respalda. Lo respalda y lo quieren, lo respetan. Entonces, se identifica mucho con la comunidad aquí, con Tijuana. Entonces, él es un ídolo aquí en Tijuana. Y le hace bien al boxeo. Necesitamos un ídolo ya de aquí en Tijuana. La verdad. Y esa pelea tiene tonos muy particulares. A ver, es campeón contra campeón. Campeón contra campeón. En Super Gallo. Y los dos están invictos. O sea, todo lo que va en juego en esa pelea, la verdad, mis respetos para la gente de Showtime que se animó a hacer esta pelea. Digo, han hecho peleas muchísimo más caras. Pero tiene un mérito muy cañón esto. Y sobre todo a los dos peleadores por aceptar la pelea. Así es. Porque, o sea, ok, el Pantera acaba de ganar el campeonato y dice, No, 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 yo no me voy que a una de... No, no, vámonos directo contra el otro campeón. De una vez. Y este, y eso, eso tiene también mucho mérito. Claro. Eso también tiene mucho mérito. Y digo, el Pantera siempre lo, siempre lo dijo. Yo inicié en el boxeo por accidente. A mí no me gustaba. Yo era muy tímido. Era muy retraído. De repente lo llevaron al gimnasio. Y ya, caray, este canico. Suéltale. Y empezaba a meterle las manos a todos. Y no, pues que si eres bueno. Y terminó haciendo como 17 peleas o 14 peleas a materno más. Y mi compita Mayelo, vámonos a debutar. Y acuérdate que andaba... ¿Te acuerdas que lo mirábamos en el amateur? Sí. Andaba por ahí en los tiempos de Larón Munguía. Estaba... Todavía. Eran las grandes promesas. La generación de... Le mando un saludo también a este muchacho. Es un gran prospecto que para mí es un peleadorazo. Obviamente, pues, ha tenido ahí sus detalles personales. Elvis Torres. Estaba el Pantera. Estaba Jaime Munguía. Y estaba... Ah, mi buen amigo el Chucky Sandoval. Y el Chucky. El Chucky Sandoval era el más chico, si no mal recuerdo, de todos ellos. Ahí andaba. Y son consagraditos. Y todos son muy buenos peleadores. Muy buenos. Todos son muy buenos peleadores. Pero el Pantera hizo muy pocas peleas. Y hasta lo que tengo entendido, el Pantera en las 19, 14 peleas que hizo, 17, nunca perdió. Así es. En el amateur. No, no, no perdió. Entonces, es un muchacho que se metió por accidente. Hizo poquitas peleas amateur. Nunca perdió. Y ahorita ya va casi a 40 peleas. Este... Tiene ya... Tiene 31 peleas. Quiere ir como a las 40. Pero lleva 31 peleas sin perder. Más las otras. O sea, nunca ha perdido. Y se metió por accidente. Así es. Y se metió por accidente. Entonces, este... Es una historia bien curiosa. Y él mismo lo ha dicho. ¿Sabes qué? Digo, no me quiero hacer viejo en el deporte. Así es. No me quiero ir muy viejo. Yo quiero irme bien de salud. No por necesidad. Otra chavo ahorita. Exacto. 24, 25 años tiene. Sí, sí, sí. Entonces, le queda de vigencia. ¿Qué te gusta? 5 años. Lo que está prospectándose él de vida. Sí. 5 años los puede hacer bien. Subir a una categoría más arriba todavía. Pero no te creas, Fer. Porque él, si mal no recuerdo, tiene como 26. Y él dijo que se quiere retirar antes de los 30. Ah, pues fíjate. Tiene que... Tiene que aprovechar ya. Sí. Que porque le gusta mucho la arquitectura y quiere ser arquitecto. Pues... ¡Qué bueno! ¡Puta, qué chulada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Imagínate. O sea, han habido algunos campeones mundiales que son profesionistas. Este muchacho que peleó con Manny Pacquiao, Chris Algeri, él es nutricionista. El mismo Juan Manuel Márquez en su... Ah, él es contador. Él es contador. Tiene una carrera auxiliar ahí también y se recibió. Entonces... Nuestro amigo Alex Terra García. El licenciado. El licenciado en... Son letras feas y no sé qué más. Sí, sí, sí. No, pero es... Este es profesionista también. Sí, es profesionista también. O sea, qué bueno... Qué bueno que le dé por ahí. Ojalá y sea el punta de lanza para que exista... Imagínate esa consagración. Peleador, bocheador, que inviertas en tu lana y que tengas una profesión. Claro. Y que le des cabida, sobre todo que le des cabida a los demás. Y que los vayas orientando. Y es que yo siento que hasta sería un gran ejemplo y a él le ayudaría un poco a tapar su imagen de ciertos temas negativos del pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues digo, digo, a lo mejor y esos temas del pasado... Todos tenemos una segunda oportunidad. No, no, claro. Y pues ni... Oye, y ahora resulta que todos somos perfectos, ¿no? Quienes monedita de oro, ¿no? La neta. O sea, y aparte, si él ha sido indisciplinado, él tendrá sus razones. Claro, es joven. Pero véanlo, o sea, entiendan esto. Es un muchacho que él mismo lo dijo. A mí el boxeo no me apasiona. Yo me metí a esto porque me dijeron que era bueno, vi que era bueno y es el sostento de mi vida. Pero no es algo que a mí me apasiona y no es algo que yo lo vea haciendo toda mi vida. Así es. Y él, o sea, él lo dijo desde antes de ser campeón del mundo. Sí. O sea, bueno, pues es una persona que a lo mejor no le apasiona tanto este deporte, pero es muy bueno. Es muy bueno haciéndolo. Son los mismos futbolistas que tú eres bueno para darle a la pelota. Y dale a los beisbolistas también. O a los beisbolistas que son buenos. Te dedicas a hacer mucho dinero y pues ya me dedico a otra cosa, ¿no? Tengo una anécdota muy curiosa que no se me va a olvidar ahí porque fue una de las peleas de campeón plata. Me tocó chambear con él, con Pantera, alto con el Tornado Sánchez. A mí me tocó juecer esa pelea. Ahí estuvimos en Paz Descanse el Tornado. En la ceremonia de pesaje estábamos ahí y, por cierto, el Pantera llegó tarde. Eran las once el pesaje y todos los demás esperando este carajo y este novia. Llegó como una hora después. Y la gente, hey, Ismael, y aquel loco, ahí viene. Hey, y aquel, ahí viene. Ah, bueno. Total que llegaron, se pesaron y rápido los mandamos a la lectura de reglamento. Como se acostumbra en un campeonato, ¿no? Entonces estaban ahí y entonces estaba como que sudando el Pantera así también. Y el Tornado estaba así también como que batallaron para el peso, ¿eh? Los dos batallaron. Los dos estaban así. Y al primero que le llegan y le traen algo, al Pantera le llevan un vaso de frutas en almíbar. Y al Tornado le llevan un caldito cantonés. Puta, yo estaba ahí, era. Yo no me había empezado, pero ya tenía mucha hambre. Nos habían citado desde las nueve. Y para el referee, ¿qué hay? Homero, no. No, pues entre los dos estaban, pero sudando, Franco. No se me olvida. Sudando, descoloridos, ojos hundidos. Lo que te pones demacrado. Sí, te demacras. Cuando entrenas para el mugroso pesaje, para el peso. Y ahí estaban entre los dos. Y se volvieron a ver. ¿Ya están listos? No se olvide porque. ¿Ya están listos? ¿Podemos comenzar? Les voy a leer el reglamento. Sí, está bien. Sí, güey, sí. ¿Quieres? Te comparto. Ah, yo también te doy. Se intercambiaron la comida. Fíjate. Se intercambiaron la comida. No se me olvida. Él le da su paso de frutas y él le da el caldito. Y se cambiaron la comida. Ambos ya habían probado. Pero ahí está Michi y Michi. Y Sass. Qué bonito. Eso no se me va a olvidar. Qué bonito. No se me va a olvidar porque. Mira, sudando los dos y pues ya sabían. Porque son dos chavos, dos seres humanos que entienden el sacrificio que el otro está andando. Sí. Y si. Ten. Ten. Ah, sí. Dale. Ten. Al mismo tiempo se cruzaron y estuvieron y pusieron atención. Se tomaron sus tres, cuatro bocados de cada quien desde el alimento que se cambiaron. Inmediatamente ya lo entendieron. Gracias, güey. Gracias, güey. Sass. Y recuperaron como a los dos minutos recuperaron el color. De lo que se ponen. No se me olvida. Se pone muy mal. Sí. Dieron el peso. Subieron. El Pantera lo bajó en el cuarto, quinto round. Un ganchazo. ¿Te acuerdas? Le dio. Le gana. A los dos años. Choca. Se matan los dos. Sí. ¿Te acuerdas? Tornado y su hermano. Algo muy trágico. Muy trágico. Pero bueno. Estamos hablando del Pantera y me acordé de esa anécdota que no se me va a olvidar. Sí. Son de las que cuentas y los cuentas bien. Ajá, con gusto, ¿no? Porque las vives aquí, aquí enfrente. Y dices tú, bueno. Hoy va el Pantera. Hoy sigue adelante. Y qué bueno. Así es. Empezó con ese campeonato y de ahí para adelante pues no ha parado. Claro, claro. Y amigos, también no se les olvide que este sábado, hablando ya de MMA, en la UFC 262 van por el título vacante que dejó Javip, Charles Oliveira, contra Michael Chandler por el campeonato a los pesos ligeros. Va a ser una pelea que suena muy interesante y que en papel está muy interesante. Uno es un pegador, el otro es un jiu-jitsuero. Charles Oliveira, por cierto, es el peleador que más submisiones tienen en la UFC. Y va a ser un tirote. Que por cierto, saludos a mi amigo Efraín Escudero. Fue una de las víctimas de Charles Oliveira, por cierto. Ya sabes, compadre, ni modo. Es una de sus víctimas. El doctor cerebro ahí. Así es. Y este... Pues cómo la ves, mi Fer. Fíjate que ese Oliveira estaba viendo la combinación que pueden dar esos peleadores de jiu-jitsu a subirse al puño y cómo dominan el pentágono. Es bien interesante. Cómo someten y demás. Entonces, esa pelea va a traer esa combinación bonita. Sí. Del jiu-jitsu contra el pocheador, contra el que se le escurre. El luchador. El luchador. Y tiene mucho que ver el manejo de la jaula y todo eso. Eso, eso. La dominan bien cañón, ¿eh? Es otro rollo. Y en algunas, por ejemplo, en algunas ligas, de la que viene Michael Chandler, que es Bellator. Ah, ese es otro asunto. Es una jaula redonda. Así es. En la UFC es un octágono, son ocho lados. Ajá. Y cada quien lo domina totalmente diferente por las esquinas también. Sí, los ángulos son diferentes. Entonces, es diferente. Y tú sabes que en algunas ocasiones el MMA ha sido en ring también. También, Alfredo. Y es bien diferente también. Es otro rollo. El Muatai también se pelea, además del ring, ¿no? Exacto. Entonces, va a estar bien interesante. No se la pierdan. Digo, me imagino que ya saben que la coestelar se cayó por una lesión, que es este Nate Diaz contra Leon Edwards, que ibas y prometía hacer un tirote. Estaba. Se cae la pelea por temas de una lesión, creo, en un ojo de Nate Diaz. Nate Diaz. Y este, sube una pelea que es Tony Ferguson contra no me acuerdo quién, que de hecho el Cucuy pues es de descendencia mexicana, que le deseamos todo el éxito del mundo. Cucuy. Y este, y pues es ahí en la ciudad de Houston, Texas. Otra vez Texas. No se la pierdan. Otra vez. Pues ahí está, Texas, ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no sé, no, no quita el dedo de renglón. Florida y Texas, ¿eh? Florida y Texas. Florida y Texas, ahí están. Aquí estamos. Así es. Arlington, aquí presente. Houston, aquí está. Aquí anda, amigos, dijo el albañil. Sí, 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 ahí anda, ahí anda Texas. Así es. Y pues bueno, Mifer, antes de despedir el programa, este, quiero darle una, otro agradecimiento muy grande a todas, este, las marcas que hacen esto posible. Mifer, ¿cómo, cómo vas a, cómo, cómo, cómo vas a disfrutar tu fin de semana tus peleas? Fíjate que, que estaba pensando ya, tú vas a ser tío, ¿ah? Sí. Yo me imagino. Felicidades a mi, a mi hermano y a mi cuñada. Ahí están. No sabemos si va a ser gallo o gallina, no sabemos todavía, no sabemos, pero hay que recomendarle a tu hermano para que nos invite y vamos a hacer un open house ahí con él. Pero entonces yo te quiero decir que le recomiendes a tu hermano, ¿dónde puede él comprar un terrenito, una casa, algo así con alcoba, con el cuarto para el niño, a la niña que viene en camino? Y bonito. Y bonito, sencillo, no tan caro y que tenga para un buen open house. ¿Dónde? ¿Dónde, por favor, a ver? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde, dónde le vamos a decir al carnal? ¿En Grupo Aries? En Aries. Entonces ya, carnal, ya. A comprar ahí. A comprar para la sobrina. Ahora viene el open house. ¿En el open house qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar las cosas? A ver, ¿dónde vamos a comprar, Franco? En Guga Mercantil. En Guga Mercantil. Se está armando la paché. Exactamente. ¿Y qué quieres? ¿Qué unos tarritos y qué? ¿Unos tarritos? ¿Qué le vamos a poner? ¿La cual cheve? ¿La cheve? Uppercut. Vamos con una uppercut. Yo me quedo con la negra. ¿Y cómo vas a michelar ahí eso? ¿Cómo lo vas a escarchar? Con la escarcha de productos bajan ahora. Y la salzúcar. La salzúcar vamos a hacer unos camaroncitos abiertos por arriba. Y sí. Papantla, your children fly. Ay, Dios santo. ¿Qué nos falta entonces? Ya tenemos ahí la pachanga. Ya está todo. Te tienes que ir cómodo. Entonces me llevo un pants. Así como. Estrilando. Ajá, ajá. Cremosón. Pues ya te la sabes. Tirando crema. Sí, rojón. Sí, sí, sí. Rojón con negro. Obscura. Pudiera ser una muy buena opción. Va. Ya me disfracé. Y en el previo, mientras estás asando la carnita, prendiendo el carbón. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos ahí para calentar el motor? Una de las mejores peleas de Marshall Entertainment. Así es. Y se armó la machaca y todo está bien puesto ya. Y sintonizan imagen televisión. Y luego, sintonizan, ponen el resumen de análisis de boxeo analítico, el programa 7, el 8. Todos se los friegan. Sí, sí, sí. Hay mero. Amigos, de verdad, muchísimas gracias a Grupo Aries, a Cerveza Uppercut, a Obscura, la mejor ropa deportiva del mercado. A Guga Mercantil, gracias porque están desde el inicio. Marshall Entertainment, ya se lo saben. Puro Power. A Productos Baja Nora, muchísimas gracias también. Imagen Televisión, muchas gracias. Gracias a todos, al productor Héctor, ya te la sabes. Mifer, un placer. Igualito, Franco, como siempre. Muchísimas gracias. Siempre una hemorragia de placer. Un hemorragia de placer estar aquí trabajando con ustedes. Compartir el micrófono contigo. Igualitamente. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Suerte a los profes que presentan el examen el domingo. Yes. Bye, bye. Feliz día de las madres. Feliz día de las madres. A las jefas de jefas. A mi hermano, a mi cuñada, de que ya por fin salió, que va a ser niño. No va a ser niño. Al Baby Guy Julio. Baby, Adrián, muchísimas felicidades. Un beso a todos. A mi abuelo, a mi madre, a todos. Ver, a tu familia también. Igual a toda la abuela. A toda la gente que los apoya. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.